Una larga fila de conductores de transporte pesado aguardaban desde tempranas horas de este lunes para que se aperturara la vía Loac-Santo Domingo, que permanece cerrada desde el fin de semana tras varios derrumbes. Jorge Bermeo viajaba desde Pozorja a Quito, pero solo pudo llegar hasta el sector del KFC en Santo Domingo. Para él, los cierres de la vía le generan retrasos y pérdida de enero. En muchas de las operaciones, tanto del transportista, nosotros de seguridad y a nivel comercial en total, o sea, es una vía tan importante que se necesita estar habilitada lo más pronto. ¿Desde qué hora se está esperando justamente? La madrugada. Estamos aquí aproximadamente de las seis de la mañana. José Narváez, en cambio, se movilizaba desde Huaquillas hacia Quito, pero tampoco logró llegar. Él también quedó atrapado en la larga fila de vehículos desde las ocho de la mañana del domingo. Tras más de 24 horas de espera, tiene la esperanza de que pronto habiliten la vía a fin de llegar a su destino. Eso nos implica gastos, retraso en las mercaderías, eso es un poco de cosas que lamentablemente a veces los clientes no les reconocen a los dueños del transporte. Mientras tanto, Manuel Peña Fiel exige mayor agilidad en las labores de limpieza que se realizan en las zonas del deslizamiento para que la transportación pesada pueda avanzar con sus viajes, pues no tenían previsto retrasos por los derrumbes en esta carretera. No estaba previsto quedarnos tanto tiempo y para colmo cobran el peaje, pero para venir a estar parado aquí no se contaba con esto. Quisiera que haya una mejor agilidad en que habiliten las vías, porque también el dinero ya se está acabando porque estamos aquí gastando más de la cuenta. Ante esta situación que se presenta casi todos los años durante la época invernal, los conductores solicitan que se ejecuten los trabajos de ampliación en esta importante carretera del país para evitar que hechos como este se repitan. Además, exigen labores de mitigación en los sectores afectados, pues temen quedar atrapados al movilizarse por esta vía.